México apoyará al Caribe en estas tres prioridades con las siguientes medidas. Con la aportación de 14 millones de dólares de recursos al Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, para fortalecer las capacidades de los países del Caribe contra riesgos derivados de sismos, huracanes y, ahora, por exceso de lluvias. Dos, el desarrollo de un programa conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que fortalecerá las capacidades del campo en los países del Caribe y generará mayores beneficios económicos para las poblaciones agrícolas. Tres, la transferencia de conocimientos en el marco del Programa de Cooperación Técnica y Científica 2014-2015 en las siguientes áreas, formación de docentes en español como segundo idioma, uso de estadísticas para la instrumentación de políticas públicas, incubación de empresas de base tecnológica y la atención y prevención o prevención y atención de enfermedades crónicas no transmisibles. En temas multilaterales, se acordó ampliar la coordinación en torno a posiciones comunes en los temas de cambio climático, seguridad alimentaria y agenda de desarrollo post-2015, así como fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos. También se acordó apoyar la adopción de un instrumento vinculante que fortalezca en el marco de la ONU la acción de la comunidad internacional contra el cambio climático. Y algo muy importante, y yo creo que quizá de la mayor trascendencia a partir de este encuentro, es el haber evidenciado y testimoniado a los países miembros de CARICOM, el interés y la voluntad claramente manifestada y expresada por los países aquí representados de estrechar la relación que por igual México quiere tener con toda esta región caribeña. Somos parte de esta misma comunidad, tenemos lazos de hermandad, puntos de identidad y deseo y sobre todo ánimo por realmente mantener una mayor cooperación que posibilite un mayor desarrollo para todos los países miembros de la región caribeña. Quiero dejar aquí constancia de esta firma voluntad que México tiene para seguir ampliando la cooperación, el espíritu de solidaridad y sobre todo de gran apoyo para todos los países de la región caribeña. Y nuevamente extender la más cordial de las bienvenidas a nuestro país, particularmente al estado de Yucatán, a esta bella ciudad de Mérida, a todas las delegaciones que integran los países de CARICOM para participar en esta tercera cumbre México-CARICOM deseando éxito y haciendo votos porque la ruta trazada que además ha fijado objetivos evaluables y medibles haga posible realmente la consecución de los mismos y todo ello se traduzca en condiciones de mayor bienestar para las naciones de esta región caribeña. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias.